Mami Cruz Yo no sé lo que a mí me gusta más Si los tramboyanes o el carnaval Lo único que sé es que siento un orgullo De haber nacido en Santo Domingo, dominicano de corazón Ay, Santo Domingo, como tú, nada igual Caminar por siempre en la zona colonial Pasear una tarde por el mar y con nada como tú, man Y eres tú, mi gran amor Ay, Santo Domingo, como tú, nada igual Como tus palmeras y el sol al despertar Si Dios a mí me regala una oportunidad Yo naciera de nuevo en mi linda capital Soy de donde la Biblia siempre está Como escudo fuerte de mi ciudad Donde la alegría es nuestra bandera La música corre por las venas Reina la solidaridad Yo no sé lo que a mí me gusta más Si los tramboyanes o el carnaval Lo único que sé es que siento un orgullo De haber nacido en Santo Domingo, dominicano de corazón Ay, Santo Domingo, como tú, nada igual Caminar por siempre en la zona colonial Pasear una tarde por el mar y con nada como tú Y eres tú, mi gran amor Ay, Santo Domingo, como tú, nada igual Como tus palmeras y el sol al despertar Si Dios a mí me regala una oportunidad Yo naciera de nuevo en mi linda capital ¡Pero qué sabroso! ¡Manicruz! Ay, Santo Domingo, como tú, nada igual Caminar por siempre en la zona colonial Pasear una tarde por el mar y con nada como tú Y eres tú, mi gran amor Ay, Santo Domingo, como tú, nada igual Como tus palmeras y el sol al despertar Si Dios a mí me regala una oportunidad Yo naciera de nuevo en mi linda capital ¡Fuérmonos! ¡Fuérmonos! ¡Manicruz! ¡Uh! No importa donde vayas Siempre te llevaré mi corazón ¡Fuérmonos! ¡Fuérmonos! ¡Vamos! ¡Fuérmonos! ¡Vamos! Gracias.